Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fineman Power. Hoy tenemos la cuarta parte ya de la entrevista con Gerardo Arias de Gero Imparable en la que vamos a hablar concretamente sobre cómo empezar a hacer calistenia, cómo mantener la motivación cuando veamos que las mejoras son lentas y vamos a ver incluso progresión para algunos ejercicios como las flexiones de pino o también para hacer el muscle up. Deciros que, como ya he comentado, esta es la cuarta parte de una entrevista pero que si la queréis escuchar entera lo podéis hacer en mi podcast que dejaré por ahí el enlace o también podéis ver la entrevista con todos los vídeos en el enlace que dejaré también de mi página web o directamente en el canal yendo a la lista de reproducción. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Vale, pues vamos a pasar precisamente a hablar sobre la calistenia y la primera pregunta es que llevamos ya un ratillo hablando sobre ella pero no hemos dicho qué es la calistenia, así que explica de forma breve qué es la calistenia. Primero, en paréntesis, no soy un profesional de calistenia, estoy empezando, soy un novato, ¿recuerda? Entonces, sí, se puede decir que no sé prácticamente nada, se puede decir, estoy aprendiendo. La calistenia, tengo entendido que es entrenar con todos tus grupos musculares, con el peso de tu cuerpo, adquiriendo movilidad, resistencia, fuerza sobre todo, con pocos ejercicios y con pocos recursos y pocas herramientas. Básicamente es entrenamiento con el peso de tu cuerpo. Pero recuerda que muchos creen que la calistenia también suele entrar en el parque, ¿verdad? Y la calistenia, cuando haces fondos en paralelo, es calistenia. Cuando haces lagartijas, es calistenia. Cuando haces burpees, es calistenia. Hablando de eso, ya hablando de las acrobacias, es calistenia más avanzada, ¿no? Es competencia, esas cosas. Así que, como en el crossfit, ¿no? El crossfit se aplica a lo que es el envión, otros ejercicios importantes, pero cuando haces competencia, es todo un circuito. La calistenia es algo diferente porque hacen más acrobacias, etc. Pero es entrenar con el peso de tu cuerpo más que todo. Sacar el provecho a cada grupo muscular con un solo ejercicio, que te ayuda bastante. En el Muselab trabaja todo el cuerpo, las piernas, los sales, hombros, brazos, todo a eso me refiero. En definitiva, sería entrenar con el propio peso de nuestro cuerpo, ¿no? Y una competición de calistenia, ¿quién ganaría? Digamos, el que dijera un jurado, ¿no? Porque al final haces cosas acrobáticas, ¿no? Claro, claro, exactamente. Esa es la persona que más puede, más de los es, que tiene, yo diría, mucha más fuerza. Porque imagínate levantar con un solo brazo, digamos, una dominada, 80 kilogramos, solo con un brazo, que tiene mucha, mucha fuerza, ¿no? Vale. Y la siguiente pregunta sobre calistenia es, si crees, que ya lo hemos hablado, que se puede conseguir un cuerpo estético únicamente haciendo calistenia. Sí, sí se puede conseguir un cuerpo estético. No hablando del tamaño, ojo, ¿no? Es de que se ve hermoso, ¿no? Pues sí, sí se puede conseguir, obviamente. Ya, recuerda que la calistenia también puede meter lastre, puede meter pesos, puede meter chalecos que tienen pesos. Así que definitivamente sí se puede tener un cuerpo, no tan grande como una persona que tiene la oportunidad de petrofear en un gimnasio, pero sí un cuerpo atlético y bien bonito, ¿no? Y bien estético. Se va a costar un poquito más, pero obviamente lo vas a lograr. Pero la alimentación, más que todo, es lo que va a ayudar a ver los resultados. Vale. Y ahora vamos a ver. Me gusta a mí mucho extrapolar, digamos, lo que nos aporta el entrenamiento al día a día. Por ejemplo, entrenar press militar puede ayudarte después, tú que ahora has sido padre, a jugar con tu hijo, levantándolo como si hicieras press militar y haciendo que se divierta más porque tú te vas a cansar menos. ¿Qué crees que aporta a tu día a día la calistenia? Muy buena pregunta. Justamente, sabes, me herida la mente porque yo, justamente, es la razón por la que yo decidí hacer esto. Incluso en un video le dije que yo quiero entrenar ejercicios que me van a ayudar a movilizar o migrar ese movimiento en mi estilo de vida diario, ¿no? Yo creo que cualquier movimiento te va a ayudar. Lo que es los remos, ¿verdad? El peso muerto y la sentadilla, ¿en qué te va a ayudar en tu estilo de vida? Lo que es la exclusividad, por ejemplo, saltos en cajón. Hacer un press militar, que es uno de los movimientos más completos, sí puede ayudarte a desarrollar bastante lo que es tu press vertical, cualquier tipo de movimiento, ¿no? Levantar a mi hijo, pues, mi esposa lo hace también y no hace press militar. Pero hablando de la calistenia, yo creo que sí puedo transportar esos movimientos a mi estilo de vida. Más que todo, mi resistencia, ¿sabes? Entonces, ¿sabes lo que me ha ayudado bastante? Es un poco irónico. Yo he hecho mucho, yo tengo un buen agarre. No me gusta echar en cara las cosas que es hacer, pero durante ya dos años he hecho lo que es caminatos de granjero. Y, pues, me acuerdo que hace un par de meses ayudaba a mi suegro a transportar unos tubos bien grandes y bien pesados. Y ellos pidieron, ellos hacían entre dos. Y dije, voy a intentar. Y cogí, y con un agarre tranquilamente lo pude hacer yo. Entonces, yo dije, wow, ¿qué me pasa aquí? Mi agarre está, nunca sabía que mi agarre es tan fuerte. Lo mismo en el peso muerto, por ejemplo. Yo trato de ya no hacer con straps lo que es el agarre cuando empiezo con el movimiento. Y me ha ayudado bastantísimo eso a mejorar. Yo he visto muchas personas que están aprendiendo la calistenia que al principio tienen problemas en el agarre. Se resbalan, pero a mí nunca me ha pasado eso. Es un plus. Así que yo creo que hay que meter más ejercicios compuestos gracias a esto que el deslamiento. Porque los compuestos son los que te ayudan a transmitir eso a tu estilo de vida diaria, ¿no? A cualquier otro problema que tengas de coger cosas o de ayudar en alguna cosa o de cavar o de, yo qué sé, si vas a un invierno a una casa de campo y tienes que, yo qué sé, podar de, ¿cómo se dice? Achar un árbol, pues, lo vas a hacer con más facilidad para una persona que no entrena, ¿verdad? Esas son las cosas que quiero también hacer con el entrenamiento. Y la calistenia también sí me puede ayudar en eso, ¿no? Exactamente eso. Claro, al final, digamos que este tipo de ejercicios son los que vas a utilizar en tu día a día. Hacen movimientos con tu cuerpo. En el caso del peso muerto, por ejemplo, es un movimiento muy natural recoger algo del suelo, en la sentadilla, levantarte de una silla. El press de banca realmente es un ejercicio que vas a hacer al levantarte de la cama, si estás boca abajo, por ejemplo. Y, bueno, también quiero que hablemos sobre cómo iniciarse la calistenia cuando ya estás, cuando ya llevas un tiempo entrenando en el gimnasio. Porque vamos a poner que tú estás entrenando en el gimnasio, estás acostumbrado a ser allí el que más levanta porque llevas ya mucho tiempo, digamos que tienes un nivel 90 sobre 100 en el gimnasio, y dices, vale, ya estoy un poco cansado de esto y quiero aprender a hacer calistenia. Pero es que llegas, te vas a una barra, y aunque seas capaz de levantar muchos kilos en el gimnasio, pues a lo mejor no sabes hacer un macelar. Entonces, esto puede ser un poco frustrante para alguien que quiere iniciarse en el mundo de la calistenia. Entonces, ¿cómo recomendaría a alguien que va al gimnasio empezar a trabajar este tipo de habilidades? Bueno, primero, yo recomendaría que no cometa mi mismo error, ¿no? Que quise de una hacer lo que ya está en la grade de arriba, en el último escalón. Porque yo dije, oh, mira, como expliqué un video, miren el macelab como hace chico. Se ve muy fácil, yo hago con el astre de muchísimo peso. Entonces, yo fui a la barra, me acuerdo, y traté de hacer el macelab y sonó mi codo. Una semana me quedó doliendo. Entonces, yo dije, no, 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 no. Lo mismo, por ejemplo, en las planchas, empecé a subir videos a Instagram justamente hace un mes, intentando ya hacer la plancha. Imagínate tú esa plancha, qué locura, ¿no? Y lo pude hacer, pero de mala forma. Entonces, yo veía algunos comentarios, incluso que debo empezar con lo básico. Y es verdad. Entonces, yo como novato, como principiante en la calistenia, creo que la mejor opción, si tú quieres, o otro chico, empezar como yo, es empezar desde lo básico. No tengo ningún coach que me esté enseñando la calistenia. Tengo amigos que me están ayudando, algunos youtubers que me están ayudando con tips, consejos. Pero yo estoy perdiendo las bases, las bases básicas, ¿no? Y ponerte un objetivo exacto. ¿Cuál es mi objetivo en ese momento en la calistenia? No competir, hacer acrobacias, mejorar mi muscle up, porque puedo hacer tres nomás, pero quiero hacer de forma más estricta. Mejorar lo que es, hacer lo que es, pararme de manos y las planchas. Las planchas prácticamente, ¿no? Esos son mis tres objetivos que quiero en este año perfeccionar y ponerme una meta a largo plazo, que es en este año, no en este mes, no en dos meses, porque cuesta muchísimo tiempo. Y para esos movimientos estoy adquiriendo fuerza en las partes que realmente debo tener. Por ejemplo, en los muscle up, hay muchas personas que creen que aquí es cuestión de fuerza, pero es más técnica de aprender lo que es el impulso, ¿no? Porque las dominadas son, es un movimiento lineal que requiere fuerza de tus bíceps, de tus dorsales. En cambio, aquí en lo que es la calidad del muscle up, necesitas más el vuelo que te das, ¿no? El movimiento, la velocidad, porque es un movimiento en S, que tu cuerpo se balancea, sube y se pega en la barra. Es una S, ¿no? Es técnica más que todo. Entonces, ¿esparso qué tienes que mejorar? Lo que es tu envión, tu fuerza. Lo que se llama el high pull up, ¿no? Ganar la altura más que todo. Una altura, exclusividad. Y por ende, si tú quieres hacer eso, tienes que poder algunas dominadas, ¿no? Entonces, si eres una persona que, bueno, yo tengo la ventaja porque sé hacer dominadas. Más de 10, obviamente. Son las personas que llevan tiempo en esto. Pero si tú no puedes hacer ninguna dominada, empieza solo con, primero con las dominadas. Aprende a hacer unas 10 dominadas, solo unas 5 dominadas y ahí te vas a lo que es los muscle up. Entonces, todo es cuestión de empezar desde las bases, por ejemplo. En lo que es el paso de manos para la cabeza con el press. Yo también lo intenté de una y me caí. Casi me dobló el cuello y dije, no, ¿sabes qué, Gero? Deja que tu ego se quede en un lado. Empieza con las bases, aunque se vea muy ridículo. Y empecé a fortalecer. Apararme de manos pegado a la puerta. Quedarme unos 30 segundos, aguantar. Y así voy progresando cada semana, ganar movilidad en mi core, ganar movilidad en lo que es de parándome en un cajón de manos, aguantando tiempo, haciendo flexiones, parado en un banco casi vertical. Entonces, la cuestión es con movimientos básicos, ir adquiriendo más, más fuerza. Desde las bases, quédate meses y meses perfeccionando las bases para que tú seas más fuerte y los pasos más difíciles que te hagan ya, pero de una a las aprendas. Cuando hablas de pararte de manos, te estás refiriendo a hacer el pino y supongo que tu intención es hacer flexiones de pino, ¿no? Por ahora, sabes que no, todavía no. Mi intención es... Más adelante, a largo plazo. Obviamente, más adelante, porque es muy difícil. Lo que quiero es pararme de manos, ya, sin apoyarme de la puerta. Y ahí sí veremos después. Cumpliré la tarea, tarea cumplirá. Me plantearé nuevas metas para ahí, trabajar con movimientos que me ayuden a hacer el pino y hacer el pino, ¿no? La plancha. Y es complicadísimo, ¿sabes? Pero con el tiempo se aprende. Lo siguiente que quería preguntarte, ya he hablado bastante de esto, pero es... Si estás empezando, digamos, ¿cuál sería la progresión que recomiendas? Vamos a hablar, ya que hemos mencionado estos dos ejercicios, sobre estos dos, que creo que son una buena base para empezar. Entonces, en las dominadas vamos a poner que ya sabes hacer dominadas, pero no sabes hacer un muscle-up. ¿Qué harías en plan para paso a paso llegar a conseguirlo? ¿Intentar directamente hacer el muscle-up o mejorar el balanceo? Yo te voy a decir lo que yo estoy haciendo, porque yo soy novato, ¿no? Capaz una persona que está en este video que tenga experiencia en lo que es la calistenia nos corrija. Yo te voy a decir lo que yo recomiendo de lo que yo he estado investigando y leyendo, obviamente. Pues, yo recomendaría, como te explico recalcando, tener las bases. Lo que estoy haciendo, y yo mentalmente te voy a decir, progresando lo siguiente, me ha ayudado bastantísimo. Es que, primero me centré. Yo siempre uso patrones de movimiento. Lo que es el muscle-up es un movimiento de ale. El pino es un movimiento que yo le pongo de empuje. Entonces, en mis días de ale, yo dedico lo que es pesas, ejercicios compuestos. Inmediatamente al último, pongo unos dos ejercicios que me ayuden accesorios a mejorar lo que es en las muscle-up. En este caso, lo primero que yo hice fue, estoy trabajando actualmente en ese momento, son las high pull-up. Es decir, más que todo, no todavía del todo eso, sino que el envión, ¿no? Es subir, bajar hasta, más o menos, hasta acá, lo que es las dominadas. No es dominadas, pero es high pull-up, más que todo así. Y estoy trabajando más que todo en la velocidad. Pero, ¿cómo estoy haciéndolo? Con bandas de resistencia. No sé si vieron en mi último video, me pongo la barra en las dominadas, amarro la banda de resistencia, pongo los pies y hago muy fácil eso. Entonces, cada semana, cada dos semanas voy bajando lo que es la intensidad en la banda de resistencia y voy mejorando. Actualmente ya puedo hacer cuatro o seis repeticiones de high pull-up. No cuatro, realmente, bien hechas explosivas y empecé sin nada. La progresión solo con la banda de resistencia, incluso con cajones puedes empezar. O con una barra baja, que es a la altura de tu cintura. Y ahí puedes simplemente hacer la emulación, ¿no? De las high pull-up también. Entonces, todo es cuestión de empezar desde abajo la progresión. Existen muchos métodos en esta conferencia, no podemos aclararlos todos, pero yo estoy mejorando cada semana. Ahora, otra cuestión muy importante son los movimientos de, te voy a poner el plank, por ejemplo. El plank te ayuda bastante en la calisthenia también. El plank, no quedarte en el suelo así, en plancha. Para personas que no pueden, por ejemplo, digamos que no puedes nada, tu objetivo es llegar a un minuto. Empiezas con 15 segundos la primera semana, la segunda semana con 20, la tercera semana con 40, y la cuarta semana puedes descansar un poco, descargar y empiezas así incrementando el tiempo. Eso es lo que estoy haciendo con la calisthenia. Dominando los movimientos básicos, mejorando mi tiempo, intención, y después ya y en el siguiente paso más que todo. Vale. Y ahora, en el caso de las flexiones de pino, creo que ya has comentado algo de la progresión, que sería empezar a lo mejor haciendo el pino apoyándote en la pared o en la puerta y poco a poco intentar y alejar tu teno. Y después, ¿qué harías? ¿Empezaría, por ejemplo, a intentar hacer las flexiones de pino en la puerta o empezaría, una vez que ya sabes mantenerte en equilibrio, empezaría ya sin estar apoyado? Primero empezaría una puerta con dos pies. Entonces, cuando ya mejore, saque unas 5, hacer repeticiones solo, hacerlo con un pie ahora, apoyando en la mano. Después, ya, cuando ya pueda, solo con un pie, por ejemplo, hacer 5, hacer repeticiones junto al lado de la puerta, pero apoyándome casi nada, trataré de sacar una, ver cuántas repeticiones puedo sacar, ¿verdad? Y así ir progresando. Nunca iría directamente a hacer las flexiones de pino, ¿verdad? Esa es la mejor forma que yo haría, ¿no? Poco a poco, quizá no te ponete más, no, incrementando el nivel de dificultad, ¿verdad? Empezamos con los pies apoyados en la puerta o en la pared, después con uno y después casi rociando la pared y tratamos de bajar, que es lo más importante que yo haría, más que todo. Y voy a hacer. Y hasta aquí la cuarta parte de la entrevista. Nos vemos mañana en la quinta parte, que para mí es una de las más interesantes, en la que Jero nos va a contar cómo llegó a su nivel de definición extremo perdiendo grasa en el año 2015 aproximadamente y nos va a contar todo sobre ello. Si os ha gustado este vídeo, dejad la manita arriba, suscribíos, comentad, etcétera, etcétera. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena ¡Gracias!